¡Grúnteles! ¡Es el chitazo! ¡Báilenlo! ¡Que se suene, se puede musicar! ¡Báilenlo, rico! ¡Como el mar es! ¡Eso es el campeón para el limón! ¡Suscríbete al canal! ¡Que se suene, se puede musicar! ¡Que se suene, se puede musicar! ¡Suscríbete al canal! ¡Mirigosa! ¡Como el mar es! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Gira manos arriba! ¡Gira manos arriba! ¡Gira manos arriba! ¡Sobaza! ¡Todo musical! ¡Vamos en Nueva York! ¡Vamos en Nueva York! ¡Volvidosa! ¡Volvidos! 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 Amén. 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 Pura música Para ti, chica yo Son serios Por eso estoy segura Que no te siento Es amor Y si fuera imposible Yo me iría a faltar Y cuando abrigo Para los cielos de hoy Hasta que los estoy en la piscina Y cuando abrigo Pero, 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 pero Hasta que los estoy en la piscina Y somos Aventura Música Y los palmas arriba Y los palmas arriba Y los palmas arriba Y los palmas arriba Ruyo de Austo Mira tus amiguitos Mi piscina konk reklinas Húa Y Me dices Bien Chico Suscríbete N Wohnung Jewel